hola buenas tardes buenas tardes me escuchan me escuchan buenas tardes 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 porque tan triste soy domingo fin de semana pero con buena actitud mañana el lunes verdad que flojera volver al trabajo pero igual siempre con buena actitud siempre para adelante muy bien buenas tardes con todos pues nada recién quizás con algunos no nos conocemos ya que el bimestre pasado me está llevando el curso con otra docente ahora en el segundo bimestre ya nos toca conmigo espero que se encuentren muy bien que hayan tenido una semana muy bonita que les haya ido bien absolutamente en todo recordarles que estas clases son de apoyo que estas clases son grabadas si ustedes desean visualizarlas en otro momento pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las puede visualizar tantas veces crean necesarias adicional a esto también tenemos clases que se encuentran en plataforma entonces como institución siempre les brindamos todo el apoyo que ustedes puedan requerir adicional a esto también se les brinda el apoyo mediante whatsapp es un apoyo un poco más personalizado entonces creo que no va a haber ninguna dificultad ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo sí muy bien entonces conmigo vamos a llevar uno de los cursos tan bonitos que tenemos que es el curso de matemática imagino que ya muchos de ustedes sabe de cómo es que trabaja nuestra institución a ustedes ya en este en este caso les han enviado el módulo del segundo bimestre quinto año ya no les queda absolutamente nada ya también tienen de conocimiento que lo único que tienen que entregar a la institución pues es el desarrollo de los exámenes nada más no hay por qué tomarse la falde poder estar transcribiendo todo el módulo la parte teórica es para que ustedes lo puedan estudiar ya también eso queda criterio de cada uno quizás algunos quieren hacerlo del celular quieren hacerlo de su tablet una laptop computadora o quizás algunos quieran imprimirlo eso ya eso ya queda criterio de cada uno de ustedes porque lo único es que se va a presentar a la institución es el desarrollo de las preguntas de los exámenes nada más sí muy bien entonces para poder dar inicio pues a nuestra clase programada del día de hoy a este segundo bimestre siempre nosotros agradeciéndoles la confianza depositada hacia el colegio hacia la institución ya ustedes no les queda absolutamente nada un par de meses nada más para que puedan estar culminando es en este nivel cario y eso en verdad pues a nosotros nos da mucha alegría haberles apoyado en esta etapa que es del secundario entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy siempre la recomendación que se les da es que ustedes pues cuenten con su módulo de alguna u otra forma para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar porque los temas que trabajamos son netamente temas de nuestro módulo sin solamente temas de nuestro módulo las clases son de apoyo nada más para que ustedes puedan recordar quizás esos temas que por no sé por un periodo de años pues no no lo han visto entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy voy a compartir pantalla por favor me confirma si se puede visualizar mi pantalla a ver a ver ya está me confirma por favor si se puede ver mi pantalla y se ve excelente entonces conmigo vamos a trabajar en este mes lo que es el curso de matemáticas los números netamente el día de hoy vamos a dar inicio hablando de los dos primeros temas que nosotros tenemos en nuestro módulo ecuaciones de segundo grado y también vamos a hablar de los cuadriláteros para los que no me conocen mi nombre es Lupe Montes yo soy docente encargada una de las docentes encargadas de lo que es este curso de matemática cualquier duda inconveniencias sugerencias que puedan tener por favor encantada de poder escucharlos de poder apoyarlos muy bien entonces vamos a empezar con este tema tan bonito que son ecuaciones de segundo grado a veces cuando nosotros mencionamos este tema ecuaciones de segundo grado pues hay muchos estudiantes que dicen no o como me vas a enseñar un tema de lo que es segundo grado es si eso yo ya pasé dicen así pero sin embargo reciben este nombre de ecuaciones de segundo grado porque lo que nosotros vamos a trabajar son con unas ecuaciones cuadráticas y aquí me refiero con ecuaciones cuadráticas en primer lugar antes de entrar todavía a lo que es segundo grado vamos a hablar netamente de lo que son las ecuaciones cuando nosotros hablamos de ecuaciones en primer lugar yo puedo hacerles un ejemplo para poder más o menos que ustedes también puedan comprender lo que es tiene hacer este tema imaginémonos que yo tengo por decir una balanza si tengo una balanza en la cual pues en este en uno de los platillos por decir el que está a la derecha yo tengo cinco kilos de manzana supongamos cinco kilos de manzana y en el platillo que está a la izquierda yo tengo dos kilos de lo que es por decir papá si tengo dos kilos de papá y en el otro tengo cinco kilos de manzana si nosotros completamos esos platillos con estas cantidades pues obviamente que el platillo la balanza no va a estar equilibrada cierto esta balanza no va a estar equilibrada así como así como ahorita está con esas cantidades en cada platillo pues mi balanza estará inclinada cierto estará inclinada a donde haya más peso a donde haya más peso mi balanza estará así más o menos así cierto más o menos así así estará mi balanza inclinada a donde haya más peso porque obviamente que este de 5 kilos tiene más peso y el que tiene más peso pues es el que inclinada más pero nosotros necesitamos que esa balanza esté equitativa igual que esté al medio en igual cantidad entonces nosotros decimos a este platillo cuánto debo agregarlo para que cumpla esa igualdad y como no sabemos cuánto debemos agregarlo pues ahí trabajamos con las variables con las letras entonces para nosotros poder trabajar ahora yo digo dos a dos yo no sé cuánto le tengo que agregar para que esa balanza ahora está esté anivelada esto es una ecuación x yo no puedo sumar al 2 con x porque el 2 es un número imagínense y el x es una letra entonces el 2 tendría que pasar a restar al otro lado porque cuando nosotros cambiamos de ubicaciones a nuestros números y pasamos del igual el igual es como si fuera un puente imaginémonos yo cruzo el puente al otro lado lo que va a sufrir es el signo va a cambiar de signo si está con el signo positivo pues pasará con el signo negativo si está con el signo negativo pasará con el signo positivo si está multiplicando pasará a dividir si está dividiendo pasará a multiplicar si tenemos la potencia pasará como radicación van a pasar con todas sus operaciones contrarias entonces lo que tenemos acá será pues 5 menos 2 el valor de x es 3 entonces nosotros nosotros decimos como ya sabemos que el valor de x es 3 a en este platillo le faltan 3 kilos 3 kilos y 2 kilos más 3 kilos efectivamente ahí están los 5 kilos 5 kilos y 5 kilos ahora si la balanza va a estar equitativa eso es una ecuación es una igualdad es una igualdad en la que nosotros tenemos que encontrar tenemos que buscar el valor de una variable de una letra esos son ecuaciones y entonces donde aparece lo de segundo grado a que se refiere con ecuaciones de segundo grado como con ecuaciones nosotros vamos a trabajar con letras con variables para que sea ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado yo voy a tener ahora esta forma x al cuadrado porque ojo esta ecuación que nosotros hemos resuelto con este ejemplo de la balanza es una ecuación de primer grado porque se le llama ecuación de primer grado porque nuestra x fíjense el x está solito ahí parece solito cierto pero tiene de exponente al 1 y como tiene al 1 ya ni siquiera se le pone porque el 1 no se sobreentiende entonces ya no lo ponen el 1 pero no por el hecho que no aparezca exponentes no podemos decir a él x tiene 0 no tiene al 1 de exponente esta es una ecuación de primer grado una ecuación lineal pero nuestro trabajo de nosotros ahora es trabajar con esta forma de ecuación x al cuadrado por decir más 2x más 5 esto es una ecuación cuadrática los exponentes de x siempre tienen que ir bajando si acá tengo 2 uy acá el x no aparece nada no es que no tenga tiene al 1 pero acá ya no tiene nada se sobreentiende que el x tiene al acero y por qué no lo pone x al acero porque todo número variable elevado al acero es 1 y 5 por 1 es 5 entonces por eso es que ya no se le pone la variable con el exponente 0 se le dejen el número pero se sobreentiende que ahí está esa variable con el exponente 0 entonces nuestro trabajo es desarrollar este tipo de ecuaciones cuadráticas ya no las ecuaciones lineales y cuando nosotros tenemos las ecuaciones cuadráticas pues siempre va a estar igualado a 0 siempre va a estar igualado a 0 tenemos acá ecuaciones de segundo grado las ecuaciones de segundo grado siempre son de esta forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0 que esa es el coeficiente es el número que le va a acompañar a la variable fíjense tenemos x tenemos x el x tiene de exponente al 2 porque estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas y el exponente va bajando de esta x solamente es 1 y acá se sobreentiende que x está elevado a la 0 entonces esto es una ecuación cuadrática a x al cuadrado más bx más c igual a 0 eso es una ecuación cuadrática cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas pues podemos resolverlo hay varias formas de resolver las ecuaciones cuadráticas la primera forma que creo que es la forma más sencilla primera forma es la que como la que vemos en pantalla es buscando pues los múltiplos de nuestros extremos si se trabaja en este caso con los extremos la ecuación cuadrática que tenemos es 4 x al cuadrado menos 7 x más 3 es igual a 0 nos piden resolver otra cosa como tenemos exponente 2 nosotros debemos tener dos resultados debemos tener dos resultados porque estamos trabajando con ecuaciones cuadraciones cuadráticas entonces esta primera forma que es lo que me dice esta primera forma dice buscan números que te den multiplicados descompone el 4 x al cuadrado pero como si busca dos números multiplicados que te den 2 x al cuadrado perdón en este caso 4 x al cuadrado quizás muchos de ustedes están preguntando y bueno en este caso lo han puesto 4 x por 1 porque cuando nosotros nos ponen variables se sobreentiende que está la unidad adelante pero quizás algunos dicen pero por qué lo descompuesto de esta forma porque no lo han puesto 2 x por 2 x porque cumple 2 x por 2 por 2 es 4 x por x es x al cuadrado pero vamos a ver ahora con el otro extremo tenemos 3 x 1 porque solamente es 3 y los únicos múltiplos de 3 son el 1 y el 3 3 x 1 3 y cómo estar seguro si esa descomposición porque no lo hicieron con el 2 por decir por qué con el 4 y por qué no con el 2 para nosotros poder ir descartando y quedarnos con el valor adecuado se puede decir pues lo que tenemos que hacer es una multiplicación en x vamos a probar por qué no puede ser 2 por 2 2 x por 1 es 2 x pero es negativo que más 2 x por 3 ahora por menos 3 es menos 6 x y cuando nosotros trabajamos estos dos tenemos los signos iguales se suman 6 más 2 el valor que nos da es 8 x pero eso no estoy buscando yo lo que estoy buscando es el menos 7 x por eso es que con el 2 por 2 queda descartada esa descomposición queda descartada esa descomposición porque vamos a probar por qué lo han puesto 4 x por x en primer lugar si nosotros multiplicamos en esta columna nos tiene que dar 4 x al cuadrado 4 x por x 4 por 1 4 x por x x al cuadrado ahí está lo han descompuesto al 3 dice 3 por 1 porque negativos porque también se tiene que jugar con los signos menos por menos el resultado da más ahí está el más pero hasta ahí todavía no estamos seguros si esa descomposición es correcta en aspa 4 x por 1 menos 4 x x por 3 menos 3 x porque el 3 tiene negativo los signos iguales se suman y se pone el mismo signo 4 más 3 7 x y eso es lo que tenemos al medio entonces cuando nos cumple las operaciones de los extremos en aspa pues ya tomamos directamente 4 x menos 3 y x menos 1 ambos igualamos a 0 y de acá cada paréntesis se iguala a 0 cada uno igual a 0 y vamos a ponerle x menos 1 igual a 0 cómo resuelvo esto a esto es una ecuación de primer grado al 4 x tú no le puedes restar 3 imagínate porque el 3 número el 4 está bien acompañado ahí el menos 3 que está negativo pasa al otro lado positivo el 4 que está multiplicando es que va a bajar a dividir y tengo la respuesta 1 3 cuartos y cuál será la respuesta 2 a x yo no le puedo restar menos 1 porque es una letra y esto es un número el menos 1 se tiene que ir para allá pero al momento de cruzar el igual cambia de signo y sería más 1 y como es más incluso ya ni siquiera se pone el más x vale 2 entonces la respuesta 2 es 1 y tenemos los dos resultados de esta ecuación 3 cuartos y también tenemos a la unidad eso es una ecuación cuadrática donde vamos a trabajar y vamos a tener que encontrar multiplicando pero hay ejercicios en los que nosotros no vamos a poder encontrar el resultado que estamos buscando haciendo cualquier tipo de descomposición a nuestros números no se va a encontrar encontrar porque no siempre va a ser exacto y cuando eso sucede nosotros tenemos una formulita que nos dice la formulita menos de más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a c entre 2 a entre 2 a esa es la fórmula para nosotros poder encontrar nuestros ejercicios imaginémonos vamos con los ejemplos vamos con los ejemplos nos piden resolver por decir resolver resolver qué es lo que me piden resolver supongamos que me dan x al cuadrado más 3 x más 2 es igual a 0 es una ecuación cuadrática está ordenado si 2 1 0 está ordenado quiero trabajarlo haciendo la descomposición de la descomposición de la descomposición de los extremos vamos a ver si cumple acá solo tengo x al cuadrado lo puedo poner x por x x x por x x al cuadrado ahora voy a descomponer al 2 la única descomposición del 2 pues es 2 por 1 o 1 por 2 lo voy a poner 2 por 1 como acá es positivo le voy a poner positivo a los 2 más por más más 2 por 1 2 x por x x al cuadrado vamos a ver si cumple puede ser de esa forma y quizás no cumple con esa descomposición ¿cómo se comprueba en aspa? multiplicando en aspa x por 1 es un x o x nada más positivo ahora el otro x por 2 positivo 2x y vamos a tener como son signos positivos se va a tener que sumar y 2 más 1 es 3x fíjense 3x y es lo que nosotros tenemos acá lo que se está buscando por lo tanto nos alegramos porque ya encontramos las respuestas tomamos directamente para las respuestas es de frente x más 2 y el otro es x más 1 y todo esto es igual a 0 vamos a separar valores x y x a ver vamos a trabajarlo todavía con todo para que puedan comprenderlo vamos a igualar a cada paréntesis a 0 x más 2 es igual a 0 y vamos a ponerle x más 1 es igual a 0 de acá vamos a encontrar la primera respuesta x 1 x con 2 yo no puedo sumar porque una es letra y el otro es número no hay semejanza y por lo tanto el 2 lo voy a trasladar al otro lado del igual y quien tiene que sufrir el signo porque va a cambiar el signo lo mismo acá a x con 1 yo no puedo sumar el 1 se tiene que trasladar al otro lado y que tiene que cambiar el signo por lo tanto tenemos una respuesta que es menos 2 y tenemos la segunda respuesta que es menos 1 porque es una ecuación cuadrática va a tener dos resultados muy bien a ver vamos con un ejemplo más un ejemplo más para que yo creo que quede un poquito más claro lo que son las ecuaciones cuadráticas cuadráticas ya saben recibe el nombre ecuación cuadrática o de segundo grado no porque se trabaja en el segundo grado sino porque tiene de exponente al número 2 cuadrado imaginémonos que me dicen resolver 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 tengo 3 x al cuadrado menos 3 x más 1 más 1 muy bien entonces decimos a ver vamos a trabajar en aspa haciendo descomposición uy tengo que descomponer al 3 el 3 la única forma de descomponer es 3 x por x porque 3 x 1 es 3 no hay ningún otro número multiplicado dos números que me den 3 y el 1 a el 1 es 1 por 1 es la única forma de descomponer al 1 la única forma que hacemos ahora y en el resultado tenemos negativo podemos trabajar así menos por menos es más 1 por 1 1 3 por 1 3 x por x 3 x al cuadrado hasta ahí todo ok pero vamos a ver si cumple encontrando el valor del medio multiplicamos en aspa 3 x por menos 1 menos 3 x x por menos 1 menos x ciertos signos iguales se suman 3 más 1 4 x menos 4 x y eso no es lo que estamos buscando y ya no hay otra manera de descomponer ni el 3 ni el 3 ni el 1 porque son números primos y solamente tienen dos divisores la unidad y el mismo número entonces qué hacemos para esto viene nuestra formulita para esto viene nuestra formulita y qué dice nuestra fórmula pues lo primero que vamos a hacer es identificar fíjense en la fórmula es menos de más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces hace entre dos a lo primero que tenemos que hacer es identificar esto es a esto es b y esto es c menos ve más menos porque dos signos porque vas a tener dos respuestas uno con el signo positivo y otro con el signo negativo menos ve más menos la raíz cuadrada tenemos acá raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces hace ve al cuadrado menos cuatro veces hace y todo eso dividido entre dos a esa es nuestra fórmula lo único que vamos a hacer es reemplazar menos menos ve uy pero tuve también es negativo menos tres más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos tres al cuadrado menos cuatro veces a a tu a vale 3 se a tu se vale uno y ya está entre dos a entre dos a pero tú conoces tú a dos por tres y ya está puro números ya está puro números menos más por menos tendríamos más tres más menos menos tres al cuadrado tres al cuadrado es nueve menos cuatro por tres doce por uno doce 12 entre dos por tres seis entre seis ahora que teníamos nosotros más tres más menos la raíz cuadrada de nueve menos doce nueve diez once doce es menos tres entre seis entre seis y justamente por eso no nos salía cuando nosotros hacíamos la descomposición de los extremos tenemos porque la raíz cuadrada de menos tres pues esto no existe no existe cuando nosotros tenemos un número par si un número par de índice un índice par índice es las cantidades que vienen para acá esta abertura se llama índice cuando nosotros tenemos un número par ahí y tenemos un número negativo en la parte de adentro sí que es el radicando lo que nosotros es que no vamos a tener ningún resultado en lo que son los números reales no va a haber entonces cómo se podría trabajar acá a puesto puedes trabajarlo así más menos lo puedes poner la raíz cuadrada por decir de tres por la raíz cuadrada de menos uno porque así porque cuando nosotros tenemos este número por decir la raíz cuadrada de menos tres solito yo el menos tres lo puedo poner así menos tres por uno o tres por menos uno que es lo mismo entre seis entre seis que tenemos acá entonces acá ya nosotros podemos encontrar uno de nuestros resultados que como no nos ha dado con la forma de la simple pues acá tampoco nos va a quedar con un con una cantidad exacta tendríamos más tres una de nuestras respuestas sería solamente con el signo por raíz cuadrado o lo podemos dejar en función de la raíz cuadrada de menos tres si queremos separarlo lo podemos separar ojo porque eso no afecta absolutamente en nada o caso contrario lo podemos dejar raíz cuadrada de menos tres entre seis acá eso sería nuestra respuesta a uno porque acá nosotros llevamos a trabajar con los números imaginarios y todavía no estamos con ellos y nuestra respuesta a dos sería con el otro signo tres más tres aunque el más ya no se pone sería negativo la raíz cuadrada de menos tres entre seis eso sería el otro resultado el x2 entonces cuando nosotros trabajamos con lo que son ecuaciones cuadráticas pocas veces nos va a quedar en estos casos muy poquísimas veces raras veces porque siempre los resultados que vamos a tener obviamente cuando trabajamos y reemplazamos también en nuestra fórmula pues van a ser quizás nos van a quedar en fracciones porque si no nos dan exacto en el aspa directamente nos tenemos que ir a la fórmula nos pueden quedar en fracciones quizás por ahí negativos pero vamos a encontrar respuesta pero cuando nosotros tenemos vuelvo a repetir un número un índice par y dentro del índice par tenemos una cantidad negativa pues esto ya no se puede resolverlo tenemos resultados en los números reales esto tiene el resultado pero con los números imaginarios con y está bien es con y entonces de esa manera nosotros podemos ir resolviendo nuestros ejercicios, lo que son ecuaciones cuadráticas. Vamos a probar con otro número para que nos pueda dar un resultado quizás más exacto para que ustedes lo puedan comprender un poquito más. A ver, ¿qué pasa si a mí me dicen por decir resolver 2x al cuadrado menos 9x más 9 es igual a 0? Es igual a 0. Lo voy a resolver aplicando lo que es la fórmula, aplicando lo que es la fórmula rápidamente. Vamos a identificar, esto es A, esto es B y esto es C. La fórmula me dice menos B, menos, pero mi B también es negativo, menos 9, más menos tendríamos acá la raíz cuadrada de B al cuadrado es menos 9 elevado al cuadrado, menos 4 veces AC, 4 veces A, mi A es 2 y mi C es 9. Ya está, la raíz está ahí, entre todo esto, entre 2A. Pero mi A vale 2 y 2 por 2, pues eso me va a dar 4. ¿Cierto? Entonces reduciendo más menos por menos los paréntesis significa suma más menos la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado es menos 9 por menos 9, que da 81, menos, tenemos acá 4 por 2, 8, ¿cierto? 4 por 2, 8. 8 por 9, 8 por 8, 64, 72. Entre 2 por 2, 4. Tendríamos acá el más, ya ni siquiera es necesario ponerlo más menos, vamos a reducir esa raíz. 81 menos 72, tenemos 11 menos 2, esto sería 9, y 7 menos 7, pues es 0. 81 menos 72 es 9, entre 4. De acá ya podemos sacar nuestros resultados. Respuesta 1 va a ser igual 9 más la raíz cuadrada de 9 entre 4, eso va a ser mi respuesta 1. Y la otra respuesta va a ser con el otro signo, va a ser con el otro signo que sería negativo. ¿Cierto? ¿Cierto? Que sería negativo. Entonces vamos a trabajarlo porque tenemos que tener 2 resultados. Eso es, tenemos que tener ecuación cuadrática, tiene 2 respuestas. Entonces digo la siguiente respuesta, respuesta 2, va a ser 9 menos la raíz cuadrada de 9 entre 4. Y acá nosotros podemos seguir trabajando, el x1 va a ser igual 9 más la raíz cuadrada de 9 es 3, 3 por 3 es 9, entre 4. x1 va a ser igual 9 más 3, 10, 11, 12, y 12 entre 4, ¡ah! Esto es 3. Y ¿cuánto será el resultado 2? Ah, pues el resultado 2 va a ser 9 menos raíz cuadrada de 9 es 3, entre 4. Y este resultado 2 será igual 9 menos 3, eso da 6, 6 entre 4. Por lo tanto el resultado 2 nos queda en fracción 6 cuartos. Si queremos reducir, sacamos mitad, 3 medios. Y esos serían los 2 resultados de esta ecuación cuadrática. De esa manera se trabaja. Lo primero, sí, siempre cuando ustedes ven ecuaciones cuadráticas, pues es irse con la primera opción de la multiplicación de los extremos. Es la forma más sencilla. Pero si es que no se encuentra multiplicando extremos, directamente nos vamos a la fórmula y encontramos nuestros resultados. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema que vienen a ser los cuadriláteros. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, en primer lugar, pues estos son polígonos. ¿Por qué se les llama polígonos? Porque son figuras cerradas. ¿Y por qué son cuadriláteros? Porque tienen 4 lados. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Ya saben, polígonos porque son cerrados. Toda figura cerrada de 4 lados. Ojo, toda figura cerrada de 4 lados. No necesariamente solamente el cuadrado o el rectángulo. Cualquier figura cerrada de 4 lados. Puede tener, dice, distintas formas. Pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales. 2 diagonales. Y la suma de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 360 grados. Cuando se refieren a diagonales, las diagonales son líneas que van a unir dos extremos. Pero 2 extremos que no estén juntos. Que no estén juntos. ¿Cómo así? No le entiendo. ¿Cómo extremos? ¿O cómo vértices? Los puntitos se llaman vértices. Nosotros a veces le decimos las esquinas, le decimos, ¿no? Pero lo correcto es decirlo vértices. Entonces, ¿cómo son los diagonales? ¿Qué son diagonales? Dice, son cuando vamos a unir dos vértices, pero que no están seguidos. Yo puedo unir el vértice de allá con el vértice de acá. Esto es una diagonal. Caso contrario, puedo unir el vértice de acá con el vértice de acá. Ahora también viene a ser otra diagonal. Entonces, de un cuadrilátero nosotros podemos tener solamente dos diagonales. Y la suma de sus ángulos, dice, ángulos son estos extremos que ustedes ven que están pintados de rojo. La suma de sus ángulos, pues, siempre va a dar igual a 360 grados. Esos son lo que son los cuadriláteros. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, vamos a hablar de los cuadriláteros convexos y de los cuadriláteros cóncavos. ¿Qué es un cuadrilátero convexo y qué es un cuadrilátero cóncavo? Un cuadrilátero convexo es aquel, así, fácil para nosotros reconocer. Si a nosotros nos dan cualquier figura de cuatro lados y por ahí nos preguntan, ¿será convexo o será cóncavo? Lo único que ustedes tienen que hacer es trazar una línea por cualquier lado, por cualquier lado. Y si ustedes se fijan en la primera, he trazado la primera línea, lo voy a trabajar de colores para que lo puedan entender. He trazado la primera línea que es de color rojo, la cual, a mi figura, al ABCD, tocó solamente en dos puntos. Solamente tocó en dos puntos. He trazado ahora una línea en forma diagonal, casi horizontal, de la misma forma. A mi figura solamente lo tocó en dos puntos. Con eso nosotros reconocemos que esto es un cuadrilátero convexo. ¿Y qué es un cóncavo? Un cóncavo es cuando nosotros trazamos una línea de cualquier forma, pues a nuestro cuadrilátero lo va a chocar o lo va a cortar en más de dos puntos. Más de dos puntos. Imaginémonos que yo quiero cortar, por decir, y quiero trazar por acá esta línea. A esta figura ya lo tocó en cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Mientras que en la primera figura nosotros podemos trazar de cualquier forma nuestras líneas, siempre va a tocar solamente en dos puntos. Pero cuando son cóncavos, bueno, quizás algunos dicen, profesora, pero si lo trazamos de esta forma, ¡ah, de esa forma sí! Pero la definición es, tú tienes que trazar las líneas de cualquier forma. Si solo te toca en dos puntos, esos son convexos. Si en una de ellas tú trazaste la línea y te tocó en más de dos puntos, eso ya viene a ser un cóncavo. Entonces, esos son los tipos de cuadriláteros que nosotros vamos a tener. Acá está. Cóncavo. Cuando posee un ángulo interno, dice, mayor que 180. También es una forma de poder reconocer. Un ángulo interno mayor de 180. Ángulos son los espacios que forman al unirse dos lados. Esos son ángulos. Entonces, una de las formas de conocer, fíjense, en este caso, trazó la línea y cortó en cuatro puntos. Un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Esto es un cóncavo. O la otra forma que tiene un ángulo, dice, acá tenemos un ángulo mayor a 180 grados. Es mayor a 180 grados. Entonces, esto es un cuadrilátero cóncavo. Y convexo. A convexo cuando los cuatro ángulos internos son menores que 180. Cada uno de estos ángulos son menores a 180. O cuando se trace una recta sobre él, la recta lo corta a lo más en dos lados, en dos puntos. Nada más. Eso es un convexo. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, vamos a hablar de los elementos del cuadrilátero. Todo cuadrilátero tiene, toda figura de cuatro lados tiene vértice. ¿Qué son los vértices? Las esquinitas. Las esquinitas. Donde se juntan dos lados, ese puntito es el vértice. Tenemos lados que siempre, como son cuadriláteros, vamos a tener cuatro lados. Tenemos diagonales. Ya sabemos, las diagonales son aquellos que unen dos vértices no consecutivos. En un cuadrilátero solamente vamos a tener dos diagonales. Tenemos los ángulos interiores. Su propio nombre lo dice, interiores, los que están dentro de nuestra figura. Tenemos un ángulo interior para acá, tenemos otro ángulo interior, tenemos otro ángulo interior y otro ángulo. Cuatro ángulos interiores. También tenemos ángulos exteriores, dice. ¿Qué son los exteriores? Los que están fuera. Pero no en cualquier lugar, sino haciendo crecer a uno de los lados. Por decir, para que se forme este ángulo beta, ha tenido que prolongarse este lado AB. Ha tenido que crecer un poquito más y se formó un ángulo. Para que se forme el ángulo que tenemos acá, hemos tenido que prolongar el lado BC. Y tenemos nuestro ángulo externo. Para nosotros tener este ángulo externo, hemos tenido que prolongar, hacer crecer el lado CD. Y tenemos un ángulo externo. Se llama externo porque están fuera de nuestra figura. Pero no muy lejos, pues, sino que pegadito, comparten los lados a él. Entonces, son los elementos de un cuadrilátero. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, vamos a hablar de los cuadriláteros paralelogramos y de los cuadriláteros trapezoides. ¿A qué se refiere con los paralelogramos? Acá tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. ¿Por qué son cuadriláteros paralelogramos? Porque estas figuras están formadas en base a rectas paralelas. En base a líneas paralelas. ¿Y qué son paralelas? Yo, por decir, tengo, estas dos líneas son paralelas. ¿Por qué que dice que son paralelas? Porque están en un mismo sentido. Pero estas líneas no van a tener un punto de unión. No se van a juntar jamás. Si ustedes se imaginan, hacen la prolongación de la línea de arriba hasta el infinito, la línea de abajo al infinito. Estas líneas van a crecer siempre manteniendo esa distancia. Por eso se les llama paralelas. Pero, ojo, están en el mismo sentido. Para nosotros poder formar, para nosotros poder formar el cuadrado, tenemos dos líneas paralelas en forma horizontal y tenemos dos líneas paralelas en forma vertical. Y ahí está mi cuadrado. Por eso se les llama paralelogramos. Porque todos sus lados están formados en base a líneas paralelas. ¿Y el rectángulo cómo? Igual. Solamente un poquito más largo el que está en forma horizontal y vienen las paralelas en el mismo sentido, la de forma vertical. Y se formó mi rectángulo. Y el rombo, ah, tengo paralelas en forma diagonal y tengo paralelas en el otro sentido del diagonal. Y se formó mi rombo. Y el romboide, ah, tengo paralelogramo, líneas paralelas en forma horizontal y tengo líneas paralelas en forma diagonal. Y se formó mi romboide. Esas cuatro figuras que ustedes ven, como se dan cuenta, están formados en base a líneas paralelas. Líneas que van en el mismo sentido, ya sea en forma horizontal, vertical, diagonal, etcétera, pero siempre manteniendo su distancia. Por eso se les llaman cuadriláteros paralelogramos. Pero, ojo, todos tienen cuatro lados. Todos son cuadriláteros, ¿ah? Todos son cuadriláteros. ¿Y a qué se refiere con cuadriláteros trapezoides? Acá nosotros vamos a encontrar al trapecio rectángulo, al trapecio isósceles y al trapecio escaleno. ¿Y qué es el trapecio? Ah, el trapecio es una figura que no tiene lados paralelos. Solamente dos de sus lados son paralelos. ¿Y cómo así? Tengo una línea paralela acá un poco más pequeña y tengo otra línea paralela acá. Pero, ojo, son paralelos, están en el mismo sentido manteniendo su distancia. Pero los otros, las otras líneas, no van a ser paralelas. Fíjate, está en forma diagonal en el sentido de la derecha y el otro está en forma diagonal en el sentido de la izquierda. No son paralelas. Esto es el trapecio. El trapecio es la figura que solamente tiene dos líneas paralelas. No son como el cuadrado, como el rectángulo, como el rombo o como el romboide. Que todos sus lados son paralelos. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, esto está, pues, estamos más que todo hablando de lo que es el curso de geometría, ¿cierto? Porque la geometría es una rama de las matemáticas que se encarga netamente de lo que son las figuras. ¿Qué serán, dice el trapecio? Son figuras geométricas constituidas por cuatro lados. Tiene cuatro lados. Tiene dos lados paralelos y otros dos que no lo son. Los lados paralelos del trapecio se llaman base. La distancia existente entre las dos bases paralelas se llama altura. Este es el trapecio. Tiene sus dos lados paralelos y tiene otros dos lados que no son paralelos. Dice que los lados paralelos se les llama base. Uy, pero ¿cómo le voy a llamar base a este chiquitito y a este grande también base? Algo debe diferenciarse ahí. Al pequeño lo vamos a denotar con una B minúscula. Que esta B minúscula significa base menor. ¿Por qué más pequeña? Base menor. Y a este lado paralelo que es más grande, a este lo vamos a denotar con una B mayúscula. La B mayúscula me indica base mayor. Base mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el trapecio, pues vamos a hablar de una base menor y de una base mayor. Y dice, la línea que va a unir la base mayor con base menor, esta línea se va a llamar altura. Esta es la altura. Que simplemente lo vamos a denotar con una H. H minúscula. Altura. Entonces, en un trapecio tenemos una base menor, tenemos una base mayor y tenemos la altura. Tenemos la altura. Cuando nosotros hablamos de trapecios, vamos a hablar de las clases de trapecios. Tenemos isósceles, tenemos rectángulo y tenemos el escaleno. ¿Qué son los trapecios isósceles? Los trapecios isósceles son aquellos que sus dos lados no paralelos, pues tienen igual medida. Tienen igual medida. Si esto vale dos centímetros, el de acá tiene que medir dos centímetros. Esos son isósceles. Cuando los lados no paralelos tienen la misma medida. Y acá nosotros podemos trazar altura, ¿cierto? Unimos ese vértice con la base mayor y acá tenemos nuestra altura. ¿Y qué será un trapecio rectángulo? Trapecio rectángulo quiere decir que tiene uno de sus lados que cumple dos funciones. ¿Cómo así que dos funciones? ¿Qué funciones cumple? Por decir, este lado, aparte de ser el lado de este trapecio, también es la altura de este trapecio. Este es H. Es lado y es altura. Eso es un trapecio rectángulo. Porque esta altura llega siempre formando 90 grados. El cuadrito, este cuadrito significa 90 grados porque llega recto en forma vertical y recto en forma horizontal. Y ahí nos formaron ángulos de 90 grados. Y eso es lo que es el trapecio rectángulo. Uno de sus lados va a llegar en forma recta. Lo cual, aparte de ser lado, pues se convirtió en altura de ese trapecio. Y finalmente tenemos el trapecio escaleno, que tiene todos sus lados diferentes. Todos sus lados miden diferentes. Todos sus lados miden diferentes. Entonces, son las tres clases de trapecio. Cuando nosotros acá tenemos la figura más colorida, quizás, tenemos el trapecio. Tenemos, sabemos que este lado de acá y este lado de acá, pues son paralelos. Si nosotros hacemos la extensión, hacemos la extensión. Son líneas que van en el mismo sentido, pero manteniendo una distancia. Son paralelas, mientras que los otros lados no son paralelos. Imagínense, estos sí se van a juntar. Se les llama paralelo porque no se van a juntar jamás. Pero estas líneas sí se van a juntar. Imagínense, si tú prolongas, haces crecer, se viene en medio diagonal. Y lo de acá también, haces crecer, se va en forma diagonal. Va a haber un punto de unión. Por eso son líneas no paralelas. Este lado de acá, pues como es un poquito más pequeño, se llama base menor. Y el lado más grande es base mayor. Y la altura que nosotros vamos a trazar esta línea que vamos a unir la base menor con la base mayor, pues esto es la altura. ¿Sí? Eso es altura. Acá tenemos un poquito más detallado, con las figuras un poco más relucientes. Tenemos el trapecio rectángulo. Este lado de acá viene a ser recto. Aparte de ser el lado de este trapecio, también cumple la función de altura de este trapecio. Isóceles tienen los dos lados no paralelos iguales. Este lado de acá es igual al lado de acá. Por eso son isóceles. Y el escaleno no tiene ningún lado igual. Todos sus lados miden diferente. Por eso es escaleno. Entonces, tenemos ahí nuestros trapecios. Cuando nosotros hablamos del trapecio, vamos a tener las propiedades súper importantes. En este caso tenemos dos propiedades recontraimportantes en el trapecio. Y me parece que ustedes tienen preguntas en su examen también de este tipo. Este es un trapecio, base menor, base mayor. Cuando nosotros vamos a trazar la mediana, la mediana M, porque tomamos del punto medio de sus lados no paralelos, el punto medio, ¿a qué es igual mediana? Esa medida, ese segmento que une estos dos puntos, que son los lados no paralelos, ¿a qué dice va a ser igual? Simplemente nosotros decimos que mediana va a ser igual a la suma de las bases. Yo puedo decir A más B, base menor, más base mayor, dividido entre 2. Esa es la propiedad. Esa es la propiedad. Y cuando nosotros tenemos nuestro trapecio, hemos trazado diagonales. Recuerden que los que están de color celeste son las diagonales. Diagonales son 2 segmentos que unen 2 puntos no consecutivos, es decir, que no estén seguidos. En un cuadrilátero nosotros vamos a tener solamente 2 diagonales. Hemos trazado entonces en esta figura, en este trapecio, las 2 diagonales. Y quiero saber cuánto es la distancia entre diagonales, de diagonal a diagonal, ¿cuánto mide? Muy sencillo. Entonces decimos, de acuerdo a esa figura, n va a ser igual, la base mayor, restado menor, la base menor, y todo eso dividido entre 2. Y de esa manera vamos a encontrar la distancia entre diagonales. Pero si nosotros queremos hallar la mediana, mediana simplemente es base menor más base mayor dividido entre 2. O base mayor más base menor dividido entre 2. Imagínense si yo tengo acá, me dan el valor de 4 centímetros, por decir, y acá me dan el valor de 12 centímetros, y me dicen hallar m, por decir. Entonces m es mediana, va a ser igual a la suma, 4 más 12 entre 2, 12, 13, 14, 15, 16, 16 entre 2, y 16 entre 2, m va a ser igual a 8, 8 centímetros. Y eso sería el resultado. De esa manera se trabaja con lo que son trapecios. Hay que tener en cuenta estas propiedades muy, muy importantes. Cuando tenemos mediana y cuando tenemos, cuando queremos conocer la distancia entre las diagonales. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Buenas tardes, buenas tardes. La profesora, te interesan de la clase. Está bien, y... Ah, excelente. Muy bien, entonces. Son temas muy bonitos, son temas que nosotros a veces desconocemos. Vemos las figuras y pues ni siquiera sabemos de qué figura se trata. Pero todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. Entonces, yo les invito a que se pongan a repasar. Hoy en día tenemos un gran aliado que es el internet. A veces hay muchos que entramos al internet a dejar TikTok por ahí. No, no perdamos el tiempo haciendo esas cosas. Enfoquémonos en aprender cosas que nos puedan servir más adelante. Ya a ustedes no les queda absolutamente nada para que puedan culminar este nivel secundario. Me imagino que muchos de ustedes, todos de ustedes, por no decirlo, pues están con mucha mentalidad para el futuro. De a poquito preparémonos, de a poquito preparémonos. Me imagino que de acá, pues en unos años van a ver quizás muchos docentes, van a ver ingenieros, médicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, pero repasemos, repasemos. Todo está en nuestras manos. Todo está, todo es, depende de cada uno de nosotros. Entonces, simplemente a seguir para adelante. Que nada nos detenga. Ya ustedes están a un pasito de poder culminar este nivel secundario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo con esto me estoy despidiendo. Deseándoles que tengan una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Igualmente, por usted, mi. Nos vemos. Bye, bye. Profesora, disculpe. Ay, ya terminaron. Ay. 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 Gracias. Gracias.